Bueno, ahora voy a cantar el tango Soledad. Yo no quiero que nadie a ti me diga que de tu dulce cuidado yo me asalto. Por eso no me quita a mí y se caeré, esperaré tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine como es de amarga y honda mi eterna suerte. Más de las horas se va, pero muere la mesarrilla de su marco trinta. El lado libre sombre de mi muerto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que yo te quiero cantar, si no te beso luego al mar. Esto es muy tarde de ir, ya no me viene, es un fantasma que crea mi visión. Y el día al desvanecer se va cantando su visión, cenizas de mi corazón. En la platea de espera del reloj, las horas que agonizan se riegan. En la platea de espera del reloj, las horas que agonizan se riegan. En la platea de espera del reloj, las horas que agonizan se riegan. En la platea de espera del reloj. El lado libre sombre de mi muerto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que yo te quiero en su andar y a atreverse luego a hablar. Pero es muy tarde y él ya no viene. Es un fantasma que crea mi acción. Y que antes va a crecerse va a cantar su visión y ceniza en mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!